Hay que para llevar eso y vamos a grabar un acceso en Roblox, es un cone Mirad, es como un mini montacargas Hay mano normal y todo eso no solo este Aquí está el ascensor Vamos a ir para abajo Listo, vamos Bueno no, mejor no Mejor no lo acabo y voy a grabar algo más que ya por aquí Habiendo tantos Pues Aquí hay otro, sigaos, miradlo Es un cone esto también Vamos a cerrarlo A ver Ya tiene un sensor Aquí en dos puestas Pero ya Es muy simple A ver Aquí estamos Rima Rima de todo Entonces Todo gracias por el vídeo ¡Gracias!